La familia perla sureña podrá disfrutar de la etapa estival acompañada de espacios que abarcan los más diversos temas en el canal de los Cienfuegueros. A la parrilla diaria habitual se suman cinco nuevos espacios que llegarán cada mediodía y tardes en el territorio. Para este verano nuestro canal ha diseñado una serie de programas nuevos teniendo en cuenta la situación epidemiológica que presenta la provincia y bueno, como la mayoría de las personas deben estar en casa siempre con la intención y el objetivo de cuidarse, hemos diseñado una programación variada para todos los tipos de público para los cuales trabajamos. Se insertan programas dedicados a la tercera edad, el público infantil tiene un nuevo espacio, un espacio cinematográfico juvenil. Tenemos también espacio científico técnico. Anime Teca resulta una de las propuestas más novedosas del canal, de interés para un público juvenil por su carácter educativo. Asimismo se suma el programa Tiempo a su Favor que invita a los amantes de la meteorología. La idea surge a partir de una preocupación como madre con el tema de los productos audiovisuales japoneses que están consumiendo los jóvenes de hoy, una nueva tendencia denominada otaku que se está haciendo bastante popular en los jóvenes. El programa tiene un colectivo muy comprometido, en su mayoría joven, tratando de hacer el producto novedoso para los jóvenes y atractivo visualmente y que va dirigido fundamentalmente a orientar, a encauzar el gusto estético de estas propuestas japonesas para que de este género consuman lo mejor y además que los padres que también están con los hijos en casa puedan saber, conozcan de lo que están consumiendo sus hijos en su tiempo libre. Tiempo a su Favor es una propuesta que nos acerca a la meteorología, pero desde otras facetas que no son las habituales. Según las condiciones, según los parámetros de la meteorología, por ejemplo las fases de la luna, de las mareas, se dan informaciones muy importantes para pescadores, para obreros del sector agrícola, o sea, cuándo es más factible cultivar ciertos tipos de cultivo, cuándo es más factible pescar, cuándo talar los árboles o no, en dependencia de las condiciones meteorológicas. Así, la televisión Cienfueguera se suma a las propuestas de un verano diferente para todos. Alí en Armas Enríquez, Notisur.